Las esperanzas de los nicaragüenses están puestas en la convocatoria a la coalición nacional realizada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco que permita derrotar en un proceso electoral al régimen Ortega Murillo. Diferentes voces han cuestionado que la coalición nacional abra las puertas a partidos políticos vinculados con el regreso de Daniel Ortega al poder. Otros, en cambio, razonan que estas organizaciones deben someterse a un código de ética para alinearse a la coalición nacional. Necesitamos establecer algunos principios que necesitamos establecer y uno de ellos es que quienes se sumen a la coalición rompan con el régimen y su vínculo con ellos y de cara ahorita a las reformas a las que llamó la dictadura con estos partidos pues este es un buen momento para que esos partidos se decanten de la dictadura y digan no a reformas cosméticas y se vengan de este lado a construir una coalición que logre las libertades necesarias para ir a un proceso electoral todos juntos y luego construir esa Nicaragua que queremos en un gobierno de transición. Mira, nosotros no podemos olvidar que muchas de las personas que salieron a las calles que estuvieron en las barricadas, que estuvieron en las marchas, que nos apoyaron durante todo el proceso de abril también pertenecían a las bases de los partidos políticos eso no lo podemos obviar. Tampoco podemos obviar que un amplio sector de la población siente una justificada desconfianza hacia las cúpulas de estos partidos políticos y es por eso que hemos hecho uso de estándares éticos para que puedan ingresar los partidos políticos a los espacios de la gran coalición nacional pero siempre y cuando nosotros respetemos el sentir y la demanda de la población que es el mandato que nosotros tenemos establecido. Darío Noticias ¡Gracias!